Con su permiso, señor presidente. El proceso de envejecimiento de las y los adultos mayores son el resultado de la interacción de diversos factores entre los que se incluyen los biológicos, psicológicos y sociales que se complican al vincularse también con la aparición de sintomatologías que contribuyen en gran medida a la pérdida de capacidades. Ello representa en muchos casos una carga social y económica para quienes lo rodean, sobre todo en grupos familiares donde se ha perdido la dimensión del rol tradicional de él o de los adultos mayores como consejero y poseedor de experiencia. Las situaciones de desventaja que viven las y los adultos mayores va desde lo económico hasta lo efectivo. En muchos casos, estas personas son víctimas de abandono, maltrato y marginación. Aún en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de nuestros adultos mayores. Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica en el que representa que personas mayores de 60 años es cada vez mayor. En un corto plazo, la atención de las y los adultos mayores generará un problema más para un gran número de familias que se suma al vertiginoso empobrecimiento que han sufrido más del 50% de los hogares mexicanos que viven en pobreza. A esto debemos agregar que son las mujeres las históricas cuidadoras de personas mayores y de las niñas y los niños. Ellas también están incorporadas al trabajo remunerado para aportar a la economía familiar, por lo que el cuidado de adultos resulta materialmente imposible. Considero que es impostergable la creación de condiciones seguras y dignas que permitan a las y los adultos mayores disfrutar plenamente de sus últimos años de vida. Por ello es que estamos solicitando la creación de un programa social de instauración de estancias de día para las y los adultos mayores del país. En estas instancias deberá contarse con espacios físicos muy adecuados en donde las y los adultos mayores se desarrollen y creen actividades que les permitan incentivar sus capacidades motrices e intelectuales y además puedan convivir con otras personas de la misma edad. Conocemos la existencia de varios de estos centros por parte de la instancia gubernamental responsable de la atención de esta población, pero también sabemos que su número es muy reducido e insuficiente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para las y los adultos mayores del país. Ciudadano Presidente, solicito que el texto íntegro del punto de acuerdo se incluya en el diario de los debates. Es cuanto, señor Presidente.